Señora, ¿qué cree? Nuestro buen Zahit se conectó con un chavo Nayarita que se llama Johnny y está causando sensación en internet. ¿Por qué? Porque hace unos maquillajes de fantasía que no se la van a creer. Busca inspiración. Póngale mucha atención. Soy Oliver, que en esta ocasión les voy a presentar el talento de un chavo que para eso de la maquillada, literal, se pinta solo. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué pasó mi buen Johnny? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo te va? No, pues sorprendido, oye, del talento que tienes. Estás bien cañón. Muchas gracias, te agradezco mucho. ¿Y desde cuándo andas en esto de la maquillada? Realmente tengo muy poco maquillando. Yo inicié en el mundo del maquillaje aproximadamente hace un año y medio. Todo suje cuando en las temporadas de Halloween, más o menos. Ah, entonces tú les quitas las caras de mapache a todo, ¿no? Algo así. Entonces yo empiezo a experimentar con lo que yo tenía y fue donde me empezó a gustar todo eso. Del maquillaje de fantasía. Y poco a poco la gente, o sea, me iba diciendo que lo hacía bien y eso fue como que lo que me impulsó a seguir practicándolo. Oye, pero para el poco tiempo que tú llevas para hacer ese tipo de trabajos que haces, la neta es que yo creo que ya naciste con ese talento y pum, simplemente explotó, ¿no? Creo que sí. Y siento yo que es más la habilidad por, o sea, cuando te gusta mucho la pintura y el dibujo creo que es mucho más fácil. Y entonces a mí toda la vida me ha gustado pintar, o sea, desde que tengo memoria, en vez de jugar, o sea, con juguetes, yo recuerdo que le pedí a mi mamá plumones y crayolas para dibujar. Entonces yo siento que se me facilitó un poquito más el maquillaje. Prácticamente lo mismo, solamente que el lienzo eres tú. Oye, mira, yo quería pintar aquí un rostro en esta camisa y ve cómo me salió. Ahora no me quiero imaginar automaquillarme, o sea, hay ser el doble, triple de dificultad, ¿no? Sí, es muy difícil porque, o sea, tú te pones frente al espejo y la visión que tienes en el espejo y tú, o sea, no es la misma. Entonces tienes que estar muy consciente de los movimientos que haces y amañarte, pues poco a poco es irte acostumbrando al reflejo y los movimientos que vas haciendo en tu cuerpo, o sea, en tu cara. Últimamente me he enfocado un poco más en inspirarme en el arte del drag, de no sé si ubiques el movimiento drag queen. Claro que las conozco. Es tanto el gusto que tengo por ver ese arte que he implementado algunos detalles de mis drag queen favoritas y los he implementado en los maquillajes que últimamente he hecho. Oye, ¿y ahora sí que tú estudias en algo que tiene que ver con el maquillaje o trabajas? Ahorita estoy por culminar la licenciatura de diseño de modas, ya estoy en mi último año. Oye, pero ojalá puedas regresar algún día a la escuela porque como vamos ahí por el 2040 ya te andas titulando. No, de hecho ya estoy por, me faltan cuatro meses para acabarla y todos mis proyectos van a ser a través de internet, no van a ser presenciales. Pues de verdad muchísimas felicidades porque si ahorita que estás chavo estás tan cañón no quiero imaginarte en algunos años. Les agradezco muchísimo a ustedes por tomarme en cuenta, por voltear a ver mi trabajo y para mí es un gusto enorme estar por acá. Bien, entonces pues pronto nos vemos allá por San Blas, ¿eh? Chócalá. Desde lejos. Pues muchísimas gracias Johnny por el tip de maquillaje. Regresamos al foro de San y el Sol.